Bienvenidos a su canal favorito que es Primera Marcha Pues bien, como ustedes lo miraron en el título, el día de hoy estaremos mostrándoles Cómo hacer la afinación, mantenimiento o servicio de su coche ¿Les interesa saber cómo hacerlo? Pues sin más preámbulos, acompáñenme a mirar este grandioso video Ahora sí, vámonos con la intro El día de hoy te estaremos explicando cómo hacerle el servicio, mantenimiento o afinación a un coche En este caso vamos a hacerlo a un motor a gasolina Esperemos y próximamente sacar un video haciendo la afinación pero a un motor diésel Pero a lo que venimos quiero explicarte qué es la afinación Pues prácticamente es el servicio o una afinación o un mantenimiento como te decía de un coche Consiste en el cambio de las piezas que por su uso normal se desgastan Disminuyendo su rendimiento y es la limpieza también a profundidad de algunos elementos del motor Como por ejemplo, ya sea como el cuerpo de aceleración e incluso hasta los inyectores Que obviamente inyectan la gasolina hacia el motor de nuestro coche Y te preguntarás en qué consiste el servicio de la afinación Pues bien, es muy sencillo Primero comenzamos con el cambio de aceite y el filtro de aceite También el cambio del filtro de aire, cambio de filtro de gasolina En algunos coches ya no lo trae pero puede que tu coche lo traiga Lavado de inyectores, lavado de cuerpo de aceleración y cambio de bujías En una afinación mayor e incluso también hasta se puede lavar el motor internamente Y por último yo te recomiendo que tú hagas la afinación o el servicio a tu coche cada seis meses Eso quiere decir que le vas a hacer el servicio dos veces al año O en su defecto los expertos recomiendan hacerlo cada 5 mil kilómetros como mínimo Después de haberte explicado esta pequeña información Ahora sí vamos con la afinación del coche Primero vamos a comenzar con las bujías Vamos a retirar los cables para después poder extraer las bujías Si tú no sabes cómo retirar las bujías, cómo calibrarlas Y cómo acordarte de la posición de los cables de bujías En la descripción te estaré dejando un video en el que te mostramos Cómo hacer estos pasos que te mencioné anteriormente Después de haber aflojado bien las bujías Posteriormente esta persona los sacó con un pequeño tubo Y ahora sí, así es como tenemos nuestras bujías Lamentablemente tienen un problema porque ya se están mojando el aceite Esto próximamente lo vamos a reparar Enseguida después de haber retirado las bujías viejas Vamos a volver a colocar las bujías nuevas Le agradezco a esta persona que nos ayudó a grabar Porque él nos explicó de una manera muy muy fácil y sencilla Y nos dijo que para que no se descalibraran las bujías A la hora de que nosotros avientemos la bujía adentro O al menos en este caso que la bujía tiene que estar muy adentro Nos dijo que con un pequeño pedazo de manguera podemos meter las bujías Y después girarles y ya posteriormente con nuestra matraca y nuestro dado Vamos a apretar y darle el torque necesario a cada una de las bujías Esto para que queden bien apretadas y no vayamos a tener algún problema futuro Después de haber quitado y puesto las nuevas bujías de nuestro coche Ahora si nuevamente vamos a colocar los cables de las bujías Recuerden que esto debe de llevar una posición Cada cable debe de ir con su respectiva bujía Y como te mencioné si tienes alguna duda de cómo hacerlo sin que se te olvide En la descripción de este video te estaré dejando ese enlace para que vayas a verlo Después de haber quitado las bujías vamos a retirar ahora el filtro de aire Ya que como todos saben una buena afinación conlleva de varias cosas Como por ejemplo bujías, filtro de aire, filtro de gasolina, filtro de aceite El aceite del motor, lavado de inyectores y lavado de cuerpo de aceleración Entonces por lo cual les vamos a mostrar cada uno y cómo es que lo podemos ir haciendo Y lo mejor de todo es que en la mayoría de las cosas lo podemos hacer nosotros sin ningún problema En este caso después de haber retirado la tapa vamos a retirar el filtro viejo Así como ustedes lo están viendo amigos ya se encontraba demasiado sucio No se encontraba en mal estado porque hay veces en que los filtros ya están rotos o incluso hasta mojados Al menos en este caso el filtro se encuentra bien pero ya se encuentra sucio Es hora de reemplazarlo y colocar uno nuevo Para esto haciéndolo inteligentemente se sopleteó por toda la caja del portafiltros Esto para quitar toda la suciedad que llegara a tener dentro para que no se ensucie más rápido nuestro filtro Después nuevamente vamos a volver a colocar el filtro pero ahora va a ser el nuevo Y después de esto vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a acomodar bien bien la tapa de nuestro filtro que quede lo más sellado posible Y que quede en su respectivo lugar Después de esto al menos en este caso se tiene que apretar con un desarmador o una punta tipo torx O en otros casos hay cajas de portafiltros que solamente van sujetadas con seguros Aquí ya más bien depende del coche pero lo importante es que tú vayas viendo qué es lo que se debe de hacer Para hacer un buen mantenimiento, un servicio o una afinación de un coche Después seguimos con lo difícil que es la lavada de inyectores y lavada del cuerpo de aceleración Para esto nos comentaban que teníamos que desconectar la bomba de la gasolina Esto para que más adelante te lo voy a ir explicando Yo te recomiendo que si tú vas a lavar los inyectores de tu coche Recuerda que siempre siempre debe de estar desconectada la bomba de gasolina Después de esto viene una manguera del tanque de gasolina hacia nuestros inyectores Esa manguera es la que nosotros vamos a desconectar del riel donde están nuestros inyectores Ya que aquí posteriormente vamos a poner el artefacto muy muy conocido como boya Esto con la finalidad para que limpien los inyectores Ellos pues ya saben la manera correcta en la que deben ir colocándolo Aquí adaptaron la pequeña manguera que traía la boya Después de esto que ya haya quedado bien bien colocada Posteriormente a la boya le van a aplicar el lavador de inyectores Ellos prácticamente lo que me dijeron es que todo este líquido se va a la cámara de combustión La va a quemar y su salida va a ser por el escape Entonces por eso no hay ningún problema de que se vaya a quedar algún residuo dentro del motor Sino que automáticamente después de que este producto entre a la cámara de combustión Automáticamente aparte de que voy a ir limpiando bien bien los inyectores Posteriormente van a salir por el escape Para esto es muy necesario que ustedes tengan una compresora de aire O pueden hacer todo lo demás que es más sencillo Y ya sea que el lavado de cuerpo de aceleración y lavado de inyectores lo dejen al último Más adelante les voy a decir el porqué Para esto el mecánico nos pidió que encendiéramos nuestro coche Ya que va a comenzar a quemar todo el líquido que le acabamos de aplicar Para eso suplantamos la manguera que venía del tanque de gas Y pusieron esta manguera ahí lo que va a hacer es que va a lavar los cuatro inyectores Lo va a pasar por la cámara de combustión y después va a salir por el escape Entonces tenemos que esperarnos a que se acabe todo el líquido que le aplicamos Es alrededor de medio litro y para eso tardamos alrededor de una hora y veinte minutos En que se acabara de terminar el líquido que le aplicamos para que limpiara bien bien los inyectores Ya que como este coche es de cuatro cilindros y es súper económico Va a tardar mucho en acabarse el líquido Pero finalmente terminó de acabarse todo el líquido Después de esto apagamos el coche para que posteriormente Ahora sí ya retiremos la boya que aquí es donde le habían aplicado el producto Para limpiar los inyectores Y después va a ser el mismo procedimiento Así como pusieron la boya, pusieron y adaptaron la manguera Hacia el riel de los inyectores Nuevamente lo vamos a retirar y vamos a poner el tubo que debe de ir en el riel de los inyectores Y así de esta manera es como logramos lavar bien los inyectores de nuestro coche Después de esto y de que hayan quedado bien limpios los inyectores Ahora vamos a proceder con la limpieza del cuerpo de aceleración Para esto vamos a quitar nuevamente el tubo que va hacia el filtro de aire Para esto vamos a ocupar una llave Torx Vamos a ir retirando poco a poco el cuerpo de aceleración Seguramente te estarás preguntando por qué se debe de lavar el cuerpo de aceleración Pues es por la sencilla razón cuando la mariposa del cuerpo de aceleración Ya no asiente en forma adecuada Es porque se va obstruyendo por partículas de polvo Que el filtro de aire no alcanza a detener Esto provoca que el motor se acelere en forma inestable Es por eso que también es muy importante que aparte de lavar el cuerpo de aceleración Se cambie el filtro de aire Porque recuerden que el filtro nos va a ayudar a evitar que pase el polvo Después de haber retirado todos los tornillos Vamos a sacar cuidadosamente el cuerpo de aceleración Vamos a hacerle la limpieza al cuerpo de aceleración Ya que como ustedes lo están viendo se encuentra demasiado sucio Entonces vamos a hacerle la respectiva limpieza Para que quede bien bien limpio nuestro cuerpo de aceleración Para esto vamos a ocupar un lavador limpiador para cuerpos de aceleración especial Yo les recomiendo este producto porque muchas veces la gente solamente lo lava con gasolina Entonces vamos a limpiar nuestro cuerpo de aceleración con este producto También vamos a ocupar una tina y con un poco de gasolina Esto para que sea más rápido vamos a usar la gasolina para ir retirando toda la suciedad Que llegue a tener nuestro cuerpo de aceleración El mecánico me comentaba que es muy muy importante que no desconectemos el cuerpo de aceleración Ya que como estos son eléctricos puede que se desprograme Y lo peor de todo es que puede que el coche ya no vaya a encender Él me dijo que lo recomendable que si nosotros lo queríamos hacer en casa Que no desconectemos ningún cable porque podemos desprogramar el cuerpo de aceleración Obviamente si tu coche no tiene ningún cable al cuerpo de aceleración Lo puedes quitar sin ningún problema Y para finalizar el lavado vamos a ocupar nuestro lavador o limpiador de cuerpo de aceleración Y quiero que vean que realmente si se encontraba sucio Las fallas que presentaba este coche es que se quedaba acelerado por unos segundos Ya que normalmente en cuando tu dejas de acelerar las revoluciones del coche deben de bajar Lamentablemente este coche las revoluciones se quedaban arriba y poco a poco iban bajando Entonces ya le hacía falta una buena limpieza a su cuerpo de aceleración Después vamos a limpiar nuevamente con un trapo húmedo con el mismo producto de limpiador En la garganta de nuestro motor Posteriormente se le va a aplicar aire para que quede bien bien seco Y que no se vaya ningún residuo a la cámara de combustión Después nuevamente vamos a volver a colocar nuestro cuerpo de aceleración como estaba anteriormente La verdad es que es muy muy sencillo Lo único que a mi se me dificultaría hacer es lavar los inyectores Por la sencilla razón que no tenemos la boya o el lavador de inyectores Por ese motivo y por esa razón es que se nos dificultaría al menos a nosotros Porque no lo tenemos Pero si ustedes lo pueden conseguir Pueden hacerle el servicio completo a su coche de una manera muy rápida Lo puedes hacer tú Lo mejor de todo es que sin gastar en la mano de obra Para que te realicen este trabajo Y bien después de haber terminado de limpiar todo el cuerpo de aceleración Nuevamente vamos a colocar los tornillos Recuerden que tienen que ponerlo en forma de estrella Uno abajo y uno arriba Uno en la izquierda y uno en la derecha Para que esto para que no vayamos a lastimar alguna pieza O incluso la vayamos a romper Esto es para que se vaya apretando parejo Y no vayamos a tener ningún problema Finalmente terminamos Acomodamos las mangueras La caja del filtro de aire Que quede todo bien bien ajustado Y posteriormente después de que hayamos terminado de hacer la limpieza Ahora si vamos a seguir con lo último Y para esto vamos a retirar el aceite del motor Como el tema del cambio de aceite de un coche es muy extendido Hicimos un video especial donde te explicamos Como hacer el cambio correcto del aceite Ahí te explicamos varias cosas Como por ejemplo Donde está el filtro de aceite Cómo hacerle el cambio En qué tiempo se debe de hacer el cambio También te mostramos la medida en la bayoneta En la que debe de llevar la medida correcta del aceite Entre varias cosas más Si te interesa ese video Te lo estaré dejando en la descripción Y bien después de que hayamos terminado de colocar bien el filtro del aceite Y el tornillo del cárter Vamos a proceder a echarle el aceite al motor Anteriormente hicimos un video donde lavamos el motor de la parte interna Si tú quieres saber cómo lo hicimos También en la descripción te estaré dejando ese video Para que vayas a verlo Y así es como salió el aceite de nuestro motor Aparentemente se ve muy oscuro Ya necesitaba un cambio Pero aún así sigue estando bueno Pero pues obviamente ya teníamos que hacer el cambio Y de esta manera ahora sí ya terminamos Y concluimos este video De esta manera ya te mostramos varios factores Como por ejemplo Cambiar las bujías El filtro de aire Lavar los inyectores También lavar el cuerpo de aceleración Y también el filtro de gasolina En este caso Este coche no trae filtro de gasolina Hay algunos coches que no lo traen Pero pues obviamente Hay otros coches que sí traen Ese filtro de gasolina extra Anteriormente los coches tenían dos filtros Uno es el filtro de gasolina Que va a la mitad del coche Y el segundo que traen Es directamente en el tanque de la gasolina O más conocido como sedazo Pero actualmente y en algunos coches Solamente trae el filtro Que es el sedazo Y pues bien Hasta aquí terminamos con este grandioso video Si te gustó Apóyame No seas malo Regálame un grandioso like No olvides suscribirte Y por favor Activa la campanita de notificaciones Para que youtube te avise Cuando nosotros subamos un video nuevo Hasta aquí terminamos Esperamos y en verdad Este video te haya gustado Nos vemos en un próximo video De primera marcha Cuídate Y que te la pases excelente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!